Esta canción se llama Cinco Patitos, Five Little Ducks. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo, cuac, 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 solo a cuatro vió regresar. Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo, cuac, 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 y solo a tres vió regresar. Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo, cuac, 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 y solo a dos vió regresar. Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo, cuac, 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 y solo a uno vió regresar. Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo, cuac, 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 y a ninguno vio regresar. Mamá patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo, cuac, 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 y a todos vio regresar. ¡Yay!